Soy Nuria Blanco, doctora en Psicología, directora del Centro Sanitario en Blanco y profesora asociada de la Universidad de Sevilla. Me han invitado a hacer una pequeña reflexión sobre el impacto emocional que está teniendo el enfrentamiento de la crisis sanitaria que estamos enfrentando hoy en día a consecuencia del COVID-19 en nuestros profesionales. Me gustaría comenzar destacando el papel vocacional que tiene el desarrollo de la profesión sanitaria. Esta motivación les lleva en muchas ocasiones a enfrentar situaciones de peligro objetivo con el fin de poder cuidar y atender a otra persona. Y en este caso concreto de la pandemia que estamos enfrentando no es distinto. De hecho, nos hemos enfrentado a una situación que no se conocía y que no se esperaba y para la que no había recursos suficientes y que no solo ha generado en nuestros profesionales un nivel de expectativa y de exigencia elevadísimo, sino que además les ha llevado a tener que responder enfrentando una serie de vivencias emocionales para las que no estaban preparados. Vivencias emocionales como, por ejemplo, la frustración por no disponer de los medios preventivos o de los tratamientos curativos que les hacían falta para atender adecuadamente a sus pacientes. O la impotencia de ver que a pesar de los esfuerzos no se conseguía controlar el número de contagios, el agravamiento o el fatal desenlace de muchos de ellos. También todo esto ha ido de la mano de la creciente conciencia que ha ido habiendo a lo largo que ha ido pasando el tiempo sobre el papel que jugaban ellos mismos como factores de riesgo para sus seres queridos, el poder contagiar a la familia y a quienes les acompañan del virus o su propia vulnerabilidad. Ya hemos ido viendo cómo el número de profesionales que se iban contagiando del COVID-19 iba aumentando a una velocidad casi inmanejable y el número de fallecimientos que ha habido al respecto. No obstante, esta situación que necesariamente ha tenido que dejar y está dejando una huella emocional en nuestros profesionales no acaba aquí. Para mí, nuestros profesionales siguen siendo vulnerables a día de hoy a pesar de que la situación parece ser que va empezando a ser controlada y esto es precisamente por esa vocación por la que he querido empezar. Nuestros profesionales corren el riesgo de hacer una línea continua entre esto que han vivido y el futuro más inmediato y de no dedicarse tiempo a pararse, a ver la huella, a ver el daño que esta situación les ha dejado. A conocer si todos los procesos de duelo que han tenido que enfrentar necesariamente a lo largo de este tiempo los tienen bien encauzados o incluso resueltos. Sabemos que el agotamiento emocional, sabemos que el sufrimiento que se deriva del cuidado de otra persona merma la capacidad del profesional no solo para desarrollar su trabajo sino para sentirse bien consigo mismo y disfrutar de la vida. Por lo tanto, es ahora el momento de empezar a pararse y hacer este análisis y esta reflexión personal para ver qué impacto ha tenido en cada uno de nuestros profesionales en función de las vivencias que ha desarrollado o que ha tenido en torno al enfrentamiento profesional del COVID-19. Me gustaría recalcar en este contexto la importancia de la expresión emocional y de la comunicación con quienes les rodean. Tanto a nivel personal, compartiendo los miedos y preocupaciones, como a nivel profesional con compañeros que han podido compartir con ellos experiencias que hayan dejado huellas. Y en aquellos casos que así lo consideren apoyándose en los profesionales más cualificados para acompañarles y guiarles en ese adecuado manejo de las emociones. Por todo esto, querría acabar esta reflexión pidiéndole a los profesionales sanitarios que han enfrentado esta crisis y que se ha caracterizado por un gran número de pérdidas no solo humanas, también personales, que se dediquen un poco de tiempo a cuidarse y acoger la ayuda que le ofrecemos a otros profesionales en el caso de que consideren que la necesitan. No me quisiera despedir sin agradecer el trabajo que habéis realizado durante este tiempo por cuidarnos y mandar un abrazo afectuoso y mucho ánimo a todos los profesionales que se han contagiado del virus por cuidar de personas que no conocen y, por supuesto, a todas las familias que han perdido a un ser querido a consecuencia del COVID y, en especial, a la de los profesionales sanitarios. Un saludo y, por favor, dedíquense un poco de tiempo y cuídense. Un saludo.